Somos Julio y Estela y venimos de Buenos Aires Argentina ¿Cómo? Argentina Argentina, sí Fue una gratísima sorpresa creo, encontrarnos con Esteban Veníamos recomendados Fernando 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 Este Veníamos recomendados por una colombiana amiga que no dejáramos de ver esta zona cafetera pero calculábamos que íbamos a tener tours tradicionales digamos y nos encontramos con todo lo contrario un tour que además de ilustrarnos muchísimo nos permitió mezclarnos mezclarnos con la gente conversar ver como es Fernando conocido en todas partes pero además como él se esforzaba en hacer conocer a la gente y hacernos conocer a nosotros como era esa gente combinarnos con los ricos manjares que había por las horas inclusive inclusive se ve que en algún momento había grabado por teléfono porque pasábamos por un negocio y ya le daban una bolsa de comida para nosotros este creo que sobre todo además del conocimiento y de de esto que estamos comentando lo más destacable para mí por lo menos fue la buena onda eso de que siempre estaba alegre siempre estaba contento siempre estaba con una broma y siempre aceptaba las bromas además que a veces se le hacía dispuesto a hacer todo lo posible para que estuviéramos cómodos para que nos sintiéramos a gusto hasta improvisó un audio en el chip el último día realmente muy agradable muy lindo nos llevamos una buena impresión de Colombia y la zona cafetera en especial el conocimiento fue bastante amplio porque recorrimos casi todo nueve de las doce zonas un montón en dos días maratónico sí pero pero descansado porque nos llevabas un chip muy cómodo por buenos caminos muy recomendable bueno sí un personaje singular en un vehículo singular muchas gracias y ha sido un placer haberle sentido el placer todo nuestro y que continúen con su viaje y su excelente vida muchas gracias gracias